Desde que se pusieron de moda, las series turcas no dejan de llegar a la programación de Netflix, donde son conscientes de la gran repercusión que generan en todo el mundo. Varias producciones se ha incorporado al catálogo en este 2023, y han sido vistas por varios seguidores de series turcas. Hoy les traemos las 4 series más vistas en Netflix en este 2023. Para que no te la pierdas ya que si todavía no la has visto, puedes salir corriendo a disfrutarlas en Netflix completamente subtituladas en español. Empecemos. 1. Fah Maran. Es una miniserie de 8 capítulos, llena de intrigas y leyendas del pasado, que protagonizan dos grandes de la interpretación turca, Serenay Sarikaya, y Burak Teniz. Este drama romántico de aventuras gira en torno a Saksu, una joven que viaja a Adana para dar una conferencia y decide que es la oportunidad perfecta para enfrentarse a su abuelo, a quien apenas conoce. Pues su abuelo abandonó a su madre hace años para irse a trabajar como profesora Adana. Saksu pronto se verá inmersa en una leyenda, al encontrarse en medio de una comunidad misteriosa llamada Mar, que son descendientes de Fah Maran, un símbolo de amor y sabiduría. Según la leyenda, la llegada de Saksu podría completar la profecía histórica. Pero cuando a Saksu se le cruza en el camino Maran, personificado por Burak Teniz, nada será igual. Ella es intrépida y deslumbrante. Él, encantador y enigmático. Forman la pareja perfecta, excepto por un pequeño detalle, él es mitad hombre, mitad serpiente. La serie tiene elementos de misticismo y fantasía, pero también es romántica, de una manera diferente. La presencia siempre impactante de Serenay y Sarikaya como Saksu, su química con Burak Teniz y la intriga que rodea a toda la historia hacen de esta serie una de las más interesantes del catálogo de Netflix de este año. Completan el reparto Mustafa Urloh, Mert Ramazán Demir, Ebru Oskan, Mahir Gunziray, Nil Su de Albaidak, Berfujalis Demir y Mehmet Aslan. 2. Ask 101 Protagonizada por Pinar Deniz y Kaan Urganchiolu, quienes protagonizan, Secretos de Familia, serie que ha sido un éxito desde su estreno. En esta serie publicada en Netflix en el 2020 se mezcla el mundo adolescente con el adulto con tal habilidad que resulta adictiva tanto para los jóvenes como para el público maduro. La trama gira en torno a un grupo de chicos y chicas de instituto, encabezados por Eda, personificada por Olena Boas, que están a punto de ser expulsados por su mal comportamiento, y solamente una profesora, Burju, está de su lado. Sin embargo, pronto se enteran de que la maestra será trasladada del centro, y la única opción que encuentran para que no se marche, es que se enamore y se quede a vivir en Estambul. Así es como los adolescentes intentan a toda costa que Burju y el profesor de educación física, Kemal, inicien un romance. Con dos temporadas y 16 episodios, esta historia que nos trae una temática adolescente, donde se desarrolla el amor, las amistades, las pasiones y los desacuerdos, es una de las producciones que no te puedes perder. 3. ATIE Toda serie que protagoniza Berenza hace sinónimo de éxito, y esta no podía ser de otra manera. Disponible en Netflix desde el 2019, y conocida también como The Get, esta serie nos cuenta la historia de Atie, una pintora que se ve inmersa en una serie de sucesos sobrenaturales que tienen que ver con su pasado y es así como llega a una histórica excavación arqueológica de Turquía, Gobekli Tepe, donde está el templo más antiguo de la tierra, y allí conocerá al arqueólogo Erhan interpretado por Mehmet Kunzur. La ficción, que cuenta con dos temporadas y 16 episodios, está llena de suspenso, misterio y sucesos paranormales, sin dejar de lado el amor que surge entre los dos protagonistas. 4. Yakan Una de las más adictivas es, Hakan, el protector, que ha sido un gran éxito internacional y fue la primera ficción turca original de Netflix. Con el popular y reconocido Çağatay Ulusoy como protagonista, cuenta ya con cuatro temporadas, y no deja de crecer entre lo más visto de la plataforma digital. En la historia, encontramos a un joven habitante de la moderna Estambul, quien tras descubrir sus vínculos con una orden secreta ancestral, tiene la misión de salvar la ciudad de un enemigo inmortal. Está basada en la novela, Karakalem Bebir Delikan Nenin La serie se estrenó en 2018 y cuenta entre su elenco con otros nombres conocidos, como Aikai Kim Turan, de Adama Saleh, Tañer Olmes protagonista de la serie, Doctor Ali, y Hazar Erbukudé, Medye Sir. Tiene un total de 32 episodios. La trama comienza con Hakan, un joven comerciante, que ve como su mundo se trastorna al descubrir la conexión con la antigua orden y recibir poderes místicos a través de un talismán. Aunque en principio se resiste a aceptar su destino como el último protector de la ciudad, pronto deberá aprender a utilizar sus dones para proteger a Estambul de los misteriosos y místicos inmortales así como resolver un misterio de su pasado. ¿Has visto alguna de estas series que puedes disfrutar en la plataforma de Netflix? ¿Cuál te ha gustado más? Les agradecemos sus comentarios, y los invitamos a unirse a este tu canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.